Pablo, querido, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Edu? ¿Todo bien? Sí, acompañando a toda la gente de Rosario. Está Trebuca ya. Sí, 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 sí. Un trabajo impecable que ha hecho Esteban. Te he visto recién tu diálogo con Patricia Bullrich. A ver, ayúdame, ayúdame, Eduardo. No he estado de sitio este dato que acabas de dar sobre... No sé si una rebelión de los generales, pero dijiste... Por lo menos de dos. Una reunión... De dos a los cuales, me parece, le dan salida. Ahora, el tema es, el tema de las fuerzas del ejército yendo al territorio, vuelve a foja cero. O sea, sí los helicópteros, sí los aviones, solamente los pilotos, por lo menos por ahora. Claro, porque... A ver, es lógico. No, 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 es lógico. Es lo que vos planteabas cuando comenzabas el programa. ¿Para qué? ¿Para qué sin armas? ¿Para qué no pueden, obviamente? Muchos recuerdan lo que pasó con la operación Independencia. ¿Te acuerdas que fue firmada por Isabelita, no? Y varios ministros. ¿Fue un decreto? Sí. ¿Fue un decreto? ¿Quiénes fueron presos? Los militares. Obvio. ¿Los políticos? No, ninguno preso por eso. No, nadie. Ninguno de los que firmaron fueron presos. Nadie. Ninguno. Nadie. Entonces, los militares ya tienen ese, hasta donde yo sé, no... La aniquilación y la extremidad. Las tres fuerzas armadas tienen ese antecedente. Y este gobierno hoy está. Dentro de cuatro años no está. Ah, viene otro gobierno ladriprogresista como el que tuvimos durante 16 años. Y supo que un cabo, no sé, aunque sea trompadas, se enfrente con un narco y le rompa la cabeza y lo mate. ¿De qué estamos hablando? Diez organismos de derechos humanos pidiendo por el delincuente. Ponele que un narco le pegue un balazo de una, así como le pegó, le pegaron a los dos taxistas, al chofer de colectivo o al playero. Le pegan un disparo a un cabo del ejército. ¿De qué estamos hablando? Dijiste, tenemos un nuevo ARA San Juan. ¿Otro ARA San Juan? Sin el aval institucional de toda la política. No van a querer. Cambiando las leyes. No van a querer. Por eso. Recién veía el comunicado que mostraba Paula, me había llegado, del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. No olvidaste, olvidaste. Los de ATE ya quieren hacer, y los de izquierda quieren hacer un paro en Rosario. ¿Por qué no? Hay mucha fuerza federal. Podemos, se han visto imágenes, y ya vamos a ir con Esteban, pero te puedo mostrar algo que me impactó entre tantas imágenes que ha habido hoy de Rosario. Porque ha habido un estado de sitio, de hecho, ha habido un momento, como en la pandemia, la gente se guardó en su casa, se escondió. Gente que le decía, un hombre dueño de Lubricentro que le decía a Esteban, no, yo cerré, cerré y no sé si mañana voy a abrir porque no puedo darle garantía a mis empleados. No había escuelas, no había transporte, no había taxis. Los supermercados cerraron porque la amenaza es, después vamos a matar a alguien en un supermercado. Exacto. Mirá, tenés esa imagen que habíamos elegido, el amanecer de Rosario en una calle que a esa hora de la mañana está llena de colectivos. Mirá, mirá. Mañana parece que siguen sin clases. Esto es una imagen de la desolación de Rosario. Claro. Esta mañana. Sí, la pandemia narco, como en algún momento dijiste, ¿no? Esto es impresionante. Esto, yo escuché también la nota con Puyaro, en donde Paula le preguntaba por las clases. Y no sé cuándo van a garantizar las clases, cómo van a poder garantizar las clases. Ojo que antes de la foto esta, tipo Bukele, también atacaban. Estoy en un todo de acuerdo con vos. Lo de las escuelas, lo de la foto... ¿Te acuerdas que mataron a un chiquito? Mirá, ahí traje... Un chiquito, y no había ni foto de Bukele, no había nada de eso, no había nada. La construcción del narco terror no se hace ni en un día, ni en dos meses, ni en un año, ni en cinco. Esta construcción de una ciudad como Rosario entregada al narco viene de muchos años. Esto de la cartita que tiraron después de matar a alguien, ya lo habíamos visto con Messi, con la familia Rocuso. Totalmente. Balearon el local y le tiraron la carta. Totalmente. Usando el nombre de Messi. Y como decís vos, acá están los abogados sacapresos, los abogados que tienen intereses en que esto siga, que fluya. La política a favor de los delincuentes. Hay mucho político que vive de los narcos. Sí, por eso nos vamos a ocupar a fondo, pero es una parte. Hoy el ciudadano rosarino, yo veía a otra gente que le decía a Esteban, quédense por favor, que no sean tres semanas y después se van. O sea, la gente en Rosario ahora quiere poder salir a llevar a los chicos a la escuela, poder salir a trabajar. Una señora que tiene el marido chofer de colectivo y que la familia le dice, no trabajes más. Hoy yo pasé, no sé si tenés, te pasé dos videos, creo que de 2014-2015. Viste, uno es creo que del 2014 y el otro del 2015, Favelas de Río de Janeiro. Dilma Rousseff, presidente del Brasil. Más de izquierda no se puede ser, ¿no? PT, Partido de los Trabajadores. Más no se puede, más no se puede. Más defensora de derechos humanos, no hay. No. Mandó el ejército armados hasta los dientes. Sí, tal cual. Este es el primer video, después yo te mandé otro video. ¿No? Un segundo video. Vas a ver al ejército armado hasta los dientes. Obvio. Es que no hay otra. A ver, la política argentina, que funciona como un jardín de infantes, la casta, que funciona normalmente como un jardín de infantes... Mirá, en el medio de la favela, mirá. Sí, claro. Militares. Claro, la militarización. Del ejército y de la fuerza aérea. Sí. No es lo único que tenés que hacer, obviamente. No, bueno. Pero si no haces esto, que mandando... Yo, si no me equivoco, te dijo Patricia Bullrich, mil cuatrocientos y pico de gendarmes. Pero es una ciudad de un millón de habitantes. Un sicario en un Fiat Duna le metió un balazo con total impunidad al chico, al playero. Un sicario en un Fiat Duna. Obvio. Acá estamos hablando de una guerra de guerrillas. Absolutamente. Absolutamente. ¿No? Yo... Este es el momento en que matan al playero. Sí. Gaby, nos puede dar más... Sí, pues es que yo quería vería si Gaby... Porque viste que se habla de la ley antimafia, que Bullrich va a presentar una ley antimafia. Bueno, hola Gaby, ¿de qué se trata la ley antimafia? Antes de comentarte la ley, yo quiero... Mirá, recién había una nota que acaba de publicar en línea con lo que nosotros veníamos hablando, Germán de los Santos, en la edición digital del Diario de la Nación. Lo invito a que la lean. Germán de los Santos es un especialista, vive en Rosario y viene siguiendo el tema, tiene escrito libros. Y acaba de hablar de algo que no se vio en la historia narco de Rosario, que se llama Consorcio Narco, lo que veníamos hablando nosotros, Edu. Las organizaciones narco de Rosario, unidas todas en combate contra el Estado. Es algo que no se ve. Ahí fíjense, ahí dice, unión narco en Rosario. Bueno, por supuesto lo desarrolla la nota. ¿Qué es la ley rico? Lo explicábamos antes. La ley rico es una ley de origen americano, que se utilizó, por ejemplo, como hablábamos con Edu en el caso FIFA, es una ley que permite, tiene 29 tipos de delitos, más otros, federales, más otros delitos de índole provincial, y permite entrar en el corazón de las organizaciones criminales con muchísimos más recursos. No hay, hay que tener en cuenta, no hay delito narco si no hay blanqueo de dinero. Claro. No existe. Claro. Por eso hay que atacar la matriz económica, hay que atacar el decomiso preventivo, como le querramos llamar. Eso es la ley rico, veremos qué pasa en el tratamiento legislativo, y qué diputados quedan expuestos o no, y qué planteos hacen en cuanto a no aprobarla. O sea, la ley rico es claramente una evolución de la ley antiterrorista, porque los delitos con el trasfondo del terrorismo se elevan la pena, que es lo que dijo Bullrich, que va a pedir colaboración con la justicia. Pero la ley rico permitiría, o una símil ley rico, permitiría atacar la organización de estas mafias, la organización económica de estas mafias. Una ley antimafia como tiene Italia, lo hablábamos con Claudio Sinazo un rato en el corte, que le pasó a Italia con las mafias. Claro, con la cosa nostra, el famoso manipulite. Correcto, exactamente. Esta parte, la de la acción, la de los gendarmes, la de las fuerzas militares, es una parte. Pero, vos te acordás, Eduardo, las barbaridades que en nombre del garantismo, el abolicionismo, el kirchnerismo, se dijeron. A ver si podemos recordar a esta mujer Garrigós de Rébori. ¿Está Bullrich? A ver, ah, perdón. ¿Está Patricia Bullrich saludando a los gendarmes? Sí, sí, Pablo. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Acá estamos con Eduardo. Sí, sí. Sí, un gustazo. Está Patricia Bullrich saludando a otro grupo de integrantes de la Policía Federal Argentina, que están aquí a la vera de la Ruta 9, entre Real Arroyo Seco y Rosario. Son parte de los refuerzos que vienen para combatir el narcotráfico, la inseguridad, etcétera, aquí en Rosario. Patricia Bullrich sigue aquí en el lugar. Y este es el grupo de Policía Federal Argentina. Hace un rato veíamos con Eduardo la gente de Gendarmería, de la Prefectura, y esta es la Policía Federal Argentina. También está la gente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Mañana van a llegar más refuerzos para completar el número de 1.500 hombres y mujeres para reforzar la seguridad acá en Rosario. Pablo. Bueno, muchas gracias, Esteban. Te quedás ahí, en cualquier momento volvemos con vos. Mirá lo que me están mandando desde Rosario. Sí, por supuesto, a disposición. Gran laburo, Pela querido, ¿eh? Qué gran laburo. Pedido ya, ¿viste? La Sierra le manda a la gente, a los clientes, dice, hoy cerramos a las 22. Claro. Pedir ahora todo lo que necesites o quieras. Claro, obvio. O sea, por eso te digo... A partir de las 10 de la noche hay prácticamente... Un toque de queda. Un toque de queda de hecho. De hecho, exactamente. Un toque de queda de hecho. Mientras tanto, la política jugará a respetar la Constitución Nacional, que la ley que impide a las Fuerzas Armadas actuar en circunstancias como esta, de conmoción interior. Un comunicado de la Unión Cívica Radical lavado. Qué sé yo. Sí, que está relacionado más quizá con el DNU y otras cosas, pero están en lo suyo, Eduardo. Están mirando otro canal. Otro canal. Exacto. El ombligo, se mira en el ombligo, ¿no? Lustó, Mora. Ah, muchachos, ubíquense con los pies en la tierra donde está pisando. Mirá, Garribos de Rébori. Mirá, así se construía el campo narco. Así la política le abría las puertas. Mirá. En otros servicios penitenciarios, muchos internos tienen permiso para usar teléfonos celulares. Por ejemplo, me comentaba la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de La Rioja, que ellos a través de esos teléfonos han dado clases, han tomado exámenes, han hecho telemedicina, y desde ya, teleconferencias con las familias, porque como se cortaron las visitas por la pandemia, se habilitaron las teleconferencias para no ajustar el vínculo familiar, ¿no? La madre y progresiva en este país ha hecho un daño monumental en los últimos 20 años. ¿Sabes qué? Mirá, me acabo de acordar, Alberto Fernández, en pandemia, ¿te acuerdas que en pandemia? No, se podían, ¿viste? Los delincuentes se podían contagiar. Totalmente, había que sacarlos de ahí. ¿Tenés el video ese? Sí, está. La humanidad, así nos va. Y así se transformaron en cárceles búnkers. Sos humano con los delincuentes e inhumano con las víctimas. Va a decirle, con la mano dura es marketing. Hablarle de humanidad a la familia de Franco, hablarle de humanidad a la de Bruno, a la de Bruno, a la de Bruno del Playero. ¿Qué decías? Así se transformaron en cárceles búnkers, a partir de los dichos, por ejemplo, de María Laura Garrigós, que fue jueza correccional, fue presidente de la Cámara Nacional de Casación, una conocedora del tema, percibilitó los celulares, disolvió la inteligencia penitenciaria. No nos olvidemos el daño que se ocasionó y que fue la matriz de lo que llegó después. Vos mostraste algo que yo le mandé a la producción, le digo, mira, Edu ha pensado lo mismo exactamente lo de Bukele. Cuando atravesó una circunstancia de una amenaza narco, de las bandas, de internos, que amenazaban exactamente con el mismo procedimiento. Vamos a matar inocentes. Inocentes. Está bien, es cierto que para Bukele fue construyendo poder, ahora tiene la suma del poder, construyó las cárceles, había un plan, pero dijo, mira. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos al dos por uno. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Una ola de criminalidad, desatan ustedes, se los decía a los que estaban adentro. Claro, ¿no? Está bien. Hay rasgos distintivos, las maras, son las pandillas en El Salvador. Ahora, la matriz, mirá, en un rato voy a charlar con Durán Barba. ¿Viste lo que fue Ecuador? Hasta no hace, hace muy poquito tiempo. Lo contaba Gaby hace un rato. Bueno, Gaby, lo que ocurrió en Ecuador, o sea, estamos ahí, yo creo que ya tenemos un estado narco, y eso me voy a ocupar en un rato. ¿Qué quiero decir con un estado narco? Porque hablamos del narcoterror, el narcoterrorismo. Tenemos que aceptar que estamos en presencia de un estado narco. O sea, el narcotráfico penetró todos los estamentos del estado. Exactamente. Y se convirtió en un estado narcoterrorista. Yo estoy igual que vos, que hoy todos tenemos que decir, somos Puyaro, somos Bullrich. Por ahí es políticamente incorrecto, pero yo sé de qué lado hay que estar. Te lo tomo. Hay que estar del lado de los Puyaro de la vida, no de los terroristas narcos. Exacto. Ahora. Porque si no sabes dónde te paras. No hay acá mucha opción. No hay grises. No hay medio ni hay grises. Estoy de acuerdo totalmente con vos. Ahora, hay que detectar, porque si no pareciera que los narcos están y viven solamente en unas villas que rodean Rosario en la zona oeste, en la zona sur y en la zona norte y se unen, entonces hay que caerles. No, no. Los narcos de guante blanco cenan en los restaurantes lujosísimos que tiene Rosario, algunos. Y viven en esas torres enfrente al río. Y viven en esas torres. O en los cantres que están en las afueras. Y lavan su dinero en inmobiliarias, y lavan dinero en emprendimientos de desarrollo, y tienen cuevas financieras. O sea, yo digo, eso es atacar la cabeza de la serpiente narco. Ahí, ahí hay que, ahí hay, porque el Estado se contaminó. Alguien me decía, puede ser, no sé si es comprobable, el 30% de la policía santafesina, la policía provincial, está penetrada por el narco. ¿O no, Gaby? Cuanto menos. Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente. En algunos casos para sobrevivir, en algunos casos porque no hay otra opción. Hay algunos observadores internacionales, cuando han ido a Rosario, esto me contaba la gente de la Fundación Libertad, decía, lo primero que preguntaba es, ¿cuántas víctimas policías hay? ¿Cuántas víctimas policías hay? Gabriel, no hay contabilizados muchos policías asesinados por el narco. No, ha habido dos casos que no sé si son del mundo narco o tienen otra matriz. Bueno, porque no hay enfrentamiento de la policía con los narcos. No hay. Y si no hay enfrentamiento de la policía de Santa Fe con los narcos, con el narco menudeo... Por algo será. Entonces, vos tenés un gobernador baleado, el gobernador Antonio Bonfatti. Ahora, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó cuando toda la Corte Suprema en pleno... ¿Te acordás? ...fueron a Rosario? Los jueces federales en pleno... A la Universidad Litoral. Los jueces de la Cámara en pleno de todo el país. Fue el año pasado, ¿no? Fueron. Sí. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, la idea de Mariano Cunio Libarona, que a las nueve va a estar con Luis Majul, seguramente lo podrán ampliar. La idea de Mariano Cunio Libarona, me dicen a mí, es que Rosario sea el próximo destino del Código Procesal Penal Federal donde los fiscales se acusen. Ahora, para eso necesita recursos. Mariano Cunio Libarona quiere cambiar la mecánica de la investigación en Rosario. Esta es la foto. Esta es la foto. Había tenido esa foto. Sí, claro. Una potencia. ¿Te acordás? Una potencia. ¿O no? Que fue después de una serie de hechos criminales. Totalmente. No recuerdo si no... Mataban gente inocente. No sé si no fue... Mataron a una bailarina, mataron a un chico en un colegio. Sí, y no sé si no fue también después de que balearon el supermercado de la familia Rock Hudson. O que se dio casi simultáneamente con esa fecha. A mí me tocó... Yo hablé con un juez de la corte después de aquel episodio y me dijeron, no, no, no. Es que tenemos que dar esa señal contundente a la justicia. Lo que pasa es que están penetrados. Tenés... A ver, hay que conocer... Yo tengo gente que me informa de hace mucho tiempo en Santa Fe, Santafecinos, ¿eh? Me dicen la legislatura de la provincia de Santa Fe. Vayan a ver si ustedes pueden juzgar a un político santafecino por vínculos con el narcotráfico. No. No pueden. Y empresarios tampoco. Se autoprotegen. Entonces, a ver, hay una necrosis en todo el sistema que al rosarino que vive y nos está viendo en este momento, al Santa Fecino, el Santa Fecino de Galvez, el Santa Fecino sabe, sabe que es difícil. Hubo uno que le dijo al pelado, muy interesante, le dijo, ¿sabes qué pasa? No sabemos dónde está el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? En los últimos años, tres o cuatro fiscales separados de su cargo, condenados... Claro. Por vínculo con el narcotráfico. Claro. Por avalar estructura, por tener vínculos con estructuras criminales. Pero los narcos no le entregaban minas a uno de los fiscales. Bueno, y uno está separado, suspendido preventivamente, Matías Cederi, que era uno de los que luchaba y estaba con los chalecos festivales. Exacto. Bueno, pero, ¿te acordás? Tiene fasto como funcionaria la señora Sabrina Frederick, ¿no? Sabina Frederick. Bueno, disolvió en su momento, ¿te acordás? La oficina contra el narcotráfico. Apenas llegó. O sea, siempre el kirchnerismo estuvo a favor de los delincuentes o de los narcos. Bueno, mirá lo que decía cuando pasó lo de la familia Rocuzzo. Mirá, mirá lo que le pedía la política a Messi. Mirá. Hay que hacer muchas cosas y hay que hacer hasta algunas cosas preventivas, como por ejemplo, planes de desarme. Te digo, acá sería súper interesante que Messi colaborara en eso. ¿Vamos a que es su ciudad? Súper interesante que Messi colaborara en eso. ¿Vamos a que es su ciudad? Messi tenía que hacer. Messi tenía que colaborar en una campaña para combatir al narcotráfico en Rosario. Un inútil, ¿qué querés? Bueno, pero, ¿viste? Eso fue generando la construcción. Y ni hablemos de Aníbal Fernández cuando dijo, nos ganó el narcotráfico. Y ni hablemos de toda la construcción que fueron generando para darle garantías a estos tipos. Yo no tengo claro, a ver, de dónde salió la orden, Gabriel, de dónde salió la orden para este plan criminal orquestado. Un acto terrorista. Mirá, hoy justo que, 11 de marzo, las bombas de Atocha, una acción terrorista que conmovió, como acá a la AMIA, como acá a la Embajada de Israel, estamos bajo fuego, bajo ataque terrorista. Pero de terroristas que están acá, que están en Marcos Paz, que están en Ezeiza, totalmente, ¿no? La mirada de la justicia, está trabajando muy fuerte la Procunar, la Procuración del Narcotráfico, cuyos titulares dio Iglesias, un muy buen fiscal que trabaja hace muchos años en el tema de droga. La mirada hasta ahora es que la orden salió del penal de Piñero, donde están las segundas líneas, no en este caso ni de Marcos Paz, ni de Ezeiza, donde están Cantero y Alvarado, sino de las segundas líneas que son quienes están en la cárcel provincial de Piñero. Y cierro con esto, me acota y le agradezco a Lourdes Marchese, nuestra compañera me dice que la foto y el evento de los jueces fue en mayo de 2022. Ah, en mayo de 2022. Ah, mirá, o sea, el anteaño. Mirá, mirá, Aníbal, porque en esto el peronismo es terrible, ¿no? Acá el socialismo gobernando Santa Fe tiene que hacer, ¿no? Un, no de una evaluación, un mea culpa. Conocta que el peronismo acusaba al socialismo de narcosocialismo. De narcosocialismo, sí, el Cuervo Larroque, lo tenemos por ahí. Pero mirá, mirá Aníbal Fernández, cuando Perotti, Omar Perotti, peronista, le pedía más efectivos. O sea, lo que está haciendo ahora Patricia Bullrich con Puyaro. Claro. Mirá lo que le contestaba Aníbal Fernández. El gobernador no entiende de seguridad, con lo cual, este, que opine que no alcanza, casi es una burla de eso. No lo entiende el tema. Él dice que el que no entiende soy yo, no, el que no entiende es él. Es su provincia, su policía. ¿Por qué no le pregunta a los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con sus policías? Porque ninguno de ellos tiene problema, el problema lo tiene él. Entonces, resuélvalo con su policía y nosotros ayudamos de la mejor manera. El problema lo tiene él. En parte, es lo que hemos estado hablando. Sí, claro, hay un problema con la policía Santa Pesina. Pero mirá, Poncio Pilato se lo tiraba. Era el momento en que no había que apoyar al... A Perotti. A Perotti. Tal cual. Acordá que estaba enfrentado con Cristina, con el gobierno nacional. Había que joderle la vida. Había que joderle. Como alguna vez le jodieron la vida a Soli. Y había que ayudar a Rossi para que sea gobernador. Exactamente. Acordáte. Entonces, la gente siempre en el medio. Siempre de Rem. Siempre, siempre de Rem. Siempre en el medio como jamón del sándwich. Mirá cuando la Roque acusaba a los socialistas. También digo, ¿no? A veces los socialistas que le hacen el juego al kirchnerismo. Después que le decían estas cosas. Claro. A Bonfatti. Claro. Jack Biner, no sé, tal vez había fallecido. No lo recuerdo. Después, Lipschitz falleció lamentablemente durante la pandemia. Pero mirá, mirá a la Roque lo que decía del socialismo santafesino. Escuchamos a un diputado socialista decir que no quiere más muertos. Que no quiere más jóvenes muertos. Que bueno, porque hasta hace unos días tenían al cargo de la policía al jefe de una banda de narcotraficantes. E, he leído sobre el socialismo utópico. He leído sobre el socialismo científico. Silencio, diputado. He leído sobre el socialismo real. Nunca escucharé en la historia ni en ninguna parte del mundo hablar del narcosocialismo. Es una pena. Y hoy los, es como decís vos, y hoy los socialistas juegan con estos mamarrachos. Exactamente. Es increíble. Es increíble. Perdieron la memoria. La memoria, eso, la memoria corta que tienen. Y un juego chiquitito, ¿no? Qué va, qué va. Porque hoy un gobernador de origen socialista radical, es más radical, Puyaro, es cierto, es radical. Pero tuvo como socios a los socialistas. Claro. O sea, los socialistas hoy de Santa Fe ya no está Lipschitz. Ya no está Biner. Bueno, deberán decidir de cara a la gente qué partido quieren jugar con el narcotráfico. A partir, Mónica Fein, vos dijiste, Mónica Fein. Votó en contra hace un mes. Bueno. Darle poderes especiales para... Bueno, revisen. O sea, hagan todo a la vez, porque no se trata solo de Super Pato. Super Pato Bullrich llegando con sus gendarmes y llegando... Porque esto es pan para hoy, hambre para mañana. Yo quiero ver la UIF, como me decía un empresario de origen santafesino que vive en el exterior hace muchos años. ¿Usted ha visto a la UIF? Controlando las cuevas. ¿Sabes cuándo pusieron una delegación de la UIF en Santa Fe o en la cercanía de Rosario? Cuatro meses antes de irse Sergio Massa. Cuatro meses antes. Una interesante pregunta para trasladarle a Mariano Julio Libarona, porque el titular de la UIF nuevo es un funcionario que era secretario en casación. Ignacio Giacobucci. Su papá es camarista de casación federal. Ignacio Giacobucci es el nuevo titular de la UIF. Interesante para preguntar al ministro hacia dónde va la UIF en este sentido. Tiene que estar ahí la UIF, a cada inversor, lo lamento, a cada inversor que quiere hundir fortunas en Rosario, en los alrededores de Rosario, lo primero que tiene que hacer es pase por la UIF y la AFIP, origen de los fondos. O no te piden a cualquier mortal de nosotros, vamos al banco y le dice, firme acá, declaración jurada, origen lícito de los fondos. Bueno, esa es la cabeza de la serpiente del narcotráfico. No sé quién, lo comentaban ustedes, vos le sacás eso, vos le haces el decomiso, no la droga, le podés decomisar 10.000 kilos, como decías vos, 5.000 kilos. No le importa. Esto es, ahí es donde, mirá, una vez creo que lo conversamos, me contaba esta misma fuente. Durante la pandemia, y esto los rosarinos que nos están mirando no me dejarán mentir, se dio un hecho también único. Los narcos compraban los negocios que se fundían en las principales avenidas rosarinas. En los bulevares. En el bulevar Oroño te cerraba un pequeño local de comidas rápidas, o de, ¿viste? Sí, de comida rápida, aparecía un narco y te lo compraba, y se lo compraba. ¿Por qué? Y porque montaban allí fachadas de narcomenudeo. Y para lavar. Y un pequeño lavadero. Y lavado de dinero. Entonces, creo que la tarea es monumental por delante, pero sin el compromiso de toda la fuerza. Acá debería haber un... quizá debería ser el capítulo 11 del pacto de mayo. Puede ser, la lucha contra el narcotráfico. O no, Eduardo. En todo el país. En todo el país. No solamente en Rosario. Y de la misma manera. A ver, antes que... agradeciendo también a Gaby que se hayan quedado. ¿Podemos cerrar con el pelado? A esta hora cae la noche en Rosario. Esteban, ¿cómo pinta ahí el panorama? Mirá, Pablo, querido, estamos ingresando a Rosario con una columna de la Policía Federal Argentina, que seguramente lo ves en el frente, ingresando a la ciudad. Ahora vamos a tomar la circunvalación para ingresar ya a la ciudad de Rosario. Vamos a volver a la estación de servicio donde mataron al playero. No hay ningún detenido. Un poco lo que relataban es la realidad que se está palpando acá en esta ciudad. No olvidemos que Rosario es cuna de las grandes empresas argentinas, tiene el principal puerto de soja a caso del mundo. Es un enclave estratégico de todo el país. Y evidentemente fue abandonado a su suerte por el pobre turismo, ¿sí? O el, ¿cómo dice Eduardo? El pobre, el progre... El ladri progresismo. El ladri progresismo. Porque... Ah, el ladri progresismo, ahí está. Porque evidentemente la situación que se ve en Rosario es muy triste, tener que ingresar a Rosario con esta columna de policías ahora. La verdad no sé si lo ven en el fondo de la pantalla, estos dos policías, que también van secundando a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Realmente la gente diciendo que no se puede vivir tranquilo es muy, pero muy fuerte. Bueno, Esteban, gran laburo, ¿no? Desde muy temprano. En un ratito estás en la estación de servicio. Me interesa mucho esa imagen, esa imagen de noche, ¿no? Esa imagen de noche, la gente... Y el homicidio, el asesinato a sangre fría ocurrió 23 y pico. Exactamente. Casi la medianoche. A ver, ¿qué pasará en ese sector de la ciudad de Rosario que se ha transformado lamentablemente en emblemático? Ya vuelvo contigo, Esteban, en un ratito, dándote tiempo a que ingreses allí. En 10 minutos estamos ahí. Fantástico, en 10 minutos estamos ahí. Gracias, gracias, Javi. Chao, gracias.